Hola, muy buenas a todos gente, bienvenidos a un nuevo Caracara Epico con el señor Rizel Gamer, ¿qué tal Rizelín? Pues aquí empezando fuerte en una nueva liga que debuta en nuestros 4.0 La verdad que sí, traemos un partido de liga en tres semanas porque en algunas ligues hay liga, en otras hay como aquí en España Copa del Rey y pues bueno, aprovechamos y os traemos la auténtica Eredivise que tantas estrellas surtió a lo largo de la historia en el fútbol y además con un par de equipos que vienen pero a fuego, o sea, de los últimos 5, 4 ganados y 1 empatado, los dos equipos igual ¿Primero contra el tercero o cuarto? No sé si estaba cuarto Primero contra el cuarto, pero bueno, lo que miramos ahí que eran las rachas de los últimos partidos que llevaban los dos iban 4 ganados y 1 empatado, así que podemos estar hablando de que la racha tienen prácticamente los dos de liderato Pues la verdad que sí, la verdad que viene ahí a ver quién disputa el Eredivise Tiene por ahí por medio infiltrado a la Ayas y tal, que bueno, la Ayas obviamente no lo anda una auténtica institución Y nada, pues esta semana estamos un poco con los cojones al aire, básicamente por decirlo rápido bien y que suene interesante Pues sí, porque lo que viene siendo para el fin de semana, el sábado todavía tenemos algo rescatable Pero para el domingo, o sea, podemos hacer una mezcla, podría ser un partido entre Ébola y Sida Porque, hijo mío, no hay dónde tocar, entonces si tenéis algún partido que tengáis especial interés en traer, cajita de comentarios Porque esta semana más que nunca sí necesitaríamos que nos echaréis un cable para ver qué partido queréis Exactamente, y una vez hecho esta pequeña nota y pedid vuestra colaboración, vais a ver cómo este chaval pasa por la piedra ¡Vamos allá, Males! Venga, ven para allá Vamos, hay que buscar a Depay, pero vía rápida ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Vamos, Cacín! ¡Vamos, Cacín! ¡Vamos, Cacín! ¡Cago en tu puta madre, Cacín, tío! ¡Pero cómo se tiran así al suelo, tío! Es que lo odio, que hagan ese puto remate, que además es horroroso y antiestético, tío ¡Y Cacín vencerá! ¡Ah, sí, sí! ¡Vencerá! ¡No sé a quién vencerá! ¡A los Playmobil vencerá! ¡Vamos, Depay! ¡Vamos, Depay! ¡Yo confío en ti! ¡El turco de los cojones, tío! ¡Claro, Depay, coño! ¡Eh, eh, eh! ¡Vamos, Dijon! ¡Nagel! ¿Qué, Nagel? ¿Qué hay abocado? ¡Y Primo, Del! Siempre, si se ha pedido igual, ¿Y Primo o hermano? Hay que, a ver si sabe alguien de fútbol y nos lo dice Depende del aspecto, tío, acuérdate con Kroos, que llevaste el mismo número y la debió Sí, tío Y pegaba y duró ¡Eh, Arby, obstrucción, por favor! ¡Claro, claro! Es que se sabía, se sabía, se veía en el ambiente ¡Se veía en el ambiente! ¡Arby! ¿Qué pasó? ¿Qué tío, chaval? Si, si, si ni disputaste, cabrón A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver ¡Eh! Mira el tobigo original de humanos, tómala ¡Eh, Camila, qué hostiao! ¡Tómala! ¡Desertor! Venga, venga, mira que placajes, va a por el chaval ¿Cómo no? Va a por el a fuego, chaval, vaya hater el Rizzle Venga, tío, olvidóseme una cosa muy importante ¡Mierda! ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Es nada mago, tío! ¡Sago en la puta con lo bien que había sacado la bola, joder! La verdad que lo habéis hecho bastante bien todo Y el tirín, para rematarla ¡Ojo! ¡Ojo! Que me empieza con la presión Siempre, tío ¡Toma! Esa es buena, esa es buena ¡Ah, puta puta! Esa es buena, joder Hostia, es que tienes un par de bandas que... ¡La puta madre, eh! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Me cago! ¡Me cago! ¡Ahí está, alambre! La apertura, banda, ahí veis lo que viene siendo los controles manuales ¿Eh? Para que sepáis cómo va Eso es un tiro Mira cómo machetea, tío Mira cómo machetea Que la verdad que estos días estoy subiendo los pies de suscriptores Y yo no sé por qué razón No sé si será por... No sé No entiendo muy bien por qué Pero estoy subiendo muchos suscriptores Puede ser que sea por... Vídeos que os gustan o que... No os gustan Porque tienes un 5% de experiencia, tío Ah, vale, tengo un 5% de remuneración top en... ¡Uf! ¡Vamos! ¡Vamos! De remuneración me levantáis Arrui, perdóname la amarilla, por favor ¡Rica, chaval! Pero bueno, pero bueno, pero bueno Pero si me aventó dos metros, chaval No te jode Ya estaba avisando y al árbitro de que me hiciese el 5% en tarjetas, eh No, no, sí, en permisividad, no te jode Es que iba a decirlo, pero ya queda mal Porque tenía que haber empezado como todos los vídeos de FIFA deben de empezar haciendo publicidad, pero bueno Ya, tío Nada, es que no estás en el rollo, tío No, no me acabo de acostumbrar lo que viene siendo los... Los putes y los barcos, tío Exactamente Me cuesta, me cuesta Nosotros somos más de trabajar esos puestos Sí Exactamente Voy a hacer vídeos Vamos allá Vamos Esa es buena Claro Esa es, esa es, esa Anda árbitro ¿Cómo te gusta? ¿Tapa? Bien, bien, bien Claro Cobertura, cobertura, moreno Que no bajas Mira como baja caminando el vago del tío Está Vignaldun Está Vignaldun Vignaldun estoy viendo lo que corre... ¡Vamos! ¡Ojo! 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 ¡Me caqué parada! ¡Me caqué parada, chaval! Pero la segunda, la primera que hizo mal es... Ya, tío, pero vaya paradón, chaval Está celebrándolo, tío Hostia, y para encima no se tiró de aguanto ahí con rodilla abajo Sí, sí, sí Nada, fue mejor el segundo remate del... De Sakalaken este de los cojones Sakalaken Vamos, Sakalaken Vamos, vamos, Nigel Voy a matar a Nigel, tío ¡Claro! ¿Veis cómo te gusta que te llame Nigel? Venga, quítete pa' ya, Nigel Todavía no tuvo ninguna de pa' ya Pues ni la va a tener Venga, ya se viene pa' bajando ¡Mira cómo mete ahí el cuerpo! ¡Ahí, oh! ¡Quita, coño! Pero bueno, pero bueno, si la camiseta estirase desde aquí, tío No, 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 no Hostia, cuidado, ¿dónde vas? Ahí ¡Ah! ¡Que no hay, canalla! ¡Mira que tenía! ¡No! ¡Qué suerte! ¡Vamos para dos ahí! ¡Vamos que para dos, Vermeer! ¡Vermeer para creer! Hostia, Mager, tío Mager En el FIFA del mundial Acuérdame que en el ultimate, tío Era titular indiscutible en nota Lo que jugaba, tío Estaba súper drogado No, pero está Vermeer para creer ahí Vamos a ver esto Ufff Vamos a ver, jefesito No sabe, no sabe pegay, no sabe pegay Está cagado, tío Ahí está, gracias Ufff, qué mal, tío, qué mal Vamos, vamos ¡Vamos, ojo, ojo! ¡Vamos, guerreros! ¡Pero corre, cabrón! ¿Sabes cómo tiene que acabar esto, no? ¡Sí! ¡Qué bueno, qué bueno! ¡Corre, corre, corre! ¡Mira, chaval! ¡Cagón, dude! ¡Los cojones de corbata, chaval! ¡Ya! ¡Ya! ¡Cagón, ya puta! Sí, quítalo, anda, quítalo Pues sí, quítalo, mamá Quítalo Venga, móvela ahí Eso es Sucio Tan chulo Eso es Mira, mira, mira Tú mira para el otro lado para que no veas mi... No, hostia, anda Hijo de puta, tío Esta sí, esta sí, esta sí, esta sí, esta sí De John Venga, Neger Venga, Neger, que llegas Venga, Neger ¡Sopla! Venga, hombre ¡Hijo de puta, chaval! Vaya hater Vaya hater que estoy hoy, tío Ya verás cómo te soplen ahí, Miguel Sí, sí, sí ¡Claro! ¡Ve a ganar de un coñono! ¡Uff! Sabíalo, tío Sabíalo, tío Sí, sigue sabiéndolo ¡Sigue sabiéndolo! ¡Oh! ¡Qué potra, tío! ¿Potras? ¡Cago en la puta! ¡Qué parío! Eso yo me sé defender, chaval Pero si estabas muerto, cabrón Pero que Jesse Boetius, ¿no? Boetius ¿Tú sabes lo que corre el Boetius este? No, no, ya, velo Claro Para conseguir su ignorante de la vida, tío ¡Quita, coño! Pesadilla ahí con las tonterías Venga Ahí está, ahí está Cójala, cójala Ahí, ahí ¡Uff! ¡Claro! ¡Claro! ¡Otra vez, tío! Vaya, chaval, vaya centralón Joder, chaval Te lo puse con la puta ¡Hala! Este sabes que es Imachi ¡No! Ya, nada, ya te paraste Ya nada Ostia, nada, mira qué pepina azul te saqué ahí Ya, pero bueno, bien parado. Joder, bien parado no es lo mismo Depay que cuando echa a correr, que, cuando echa a andar el hijo de puta Oye, te estás aquí emocionando mucho aquí con Depay, que, 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 ¿Hermandillo, tío, que? ¡Ah, esa buena! ¡Ahí está! Pito muy Fanta, tío Claro, es un 8, tío Pero, pero, si te estabas clavando, claro, rompite la cintura tantas veces, tío, que pito Fanta, dijo, va, para Ahí va, claro, coño Vamos, uy, me ha ganado igual, me ha ganado igual, me ha ganado igual ¡Trabájalo! ¡Claro, coño! Sigue, 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 esa manina ahí agarrando, que no falte Mira, tú mira el espíritu que tiene, eh, esa manina ahí agarrando No sé, no sé Mira, sí, mira, va a hablar, eh, o sea, mira que Sí, sí, le dio el balón, tío Yo no soy el que te estampa 5 metros, eh, como ocurrió en jugadas anteriores, eh Ya, ya, vamos, tío Vamos, tío, sigue, esa manina Mira que patada por detrás me acaba de meter, gracias, Harvey Gracias, sí, sí, porque no fue nada Ah, Satan, divina Uy, shh Venga, sigue Otra patada por detrás que me había tirado, tío, es que vaya canalla que eres Mira que suerte Mira que, venga Que se lo ha dado a mago, cabrón Que se lo ha dado a mago Te salió un tiro de un a mago, cabrón Pase tú, pase, agarrando tiro Que se llama a manis, pues sí, hácelo No, movimiento Ah, Satan No, no, no Lo apártate, gracias Uff, huerco Que bien Qué bien, qué pita eso Pero si le di al balón, por favor Pues, Harvey, si pitaste, di a tarjeta Y, a ver de qué color Ah, qué, 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 qué vergüenza Dejad, déjad el árbitro con los míticos playeros hyber Dejad Mira, 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 mira qué caras asesino pones, tío Vale, vale, vale Uff, Depay, que se la pide con sus ochenta de golpeo Con Finti Depay Por favor Venga, chaval Venga, tío Venga, chaval, qué golazo, tío Venga, chaval, qué golazo, tío Hombre, por favor Hombre, por favor Venga, tío, vaya chingo Se merece un like Se merece un like O un dislike Toma cinco por ciento de efecto Me he cagado en la puta, tengo la fecha Bueno, estoy muy parecido al que me metiste tú Haz poco con el del Inter Con... ¿Eh? ¿Cómo? ¿Juzmán o Vitera? No No, quién había sido, tío Con Hernanes O con Hernanes, con Hernanes Sí Hola Cago en tu puta madre Y ahora Pa' celebrarlo Venga, chaval Pero bueno Descanso, pa' celebrarlo Pa' como duelen estos goles, tío Psicológicos Mira ahí la hinchada, vamos Cago en la puta, tío No hizo nada el cabrón Hostia, y que nombres estadísticas abrumadores, chaval O sea, ya, por dios, anda Escóndeles Escóndeles ahí No, celebrámoslo Mira, mira Mira, es que cago en la puta Es que no... No debe ver un cuadro de tolprao Que no esté sembrado con... Con el tu pantalón, tío Ay, ay Porque me gusta que sembren Que trabajen Qué cosita Mira, otra vez, tío Otra vez Me cago en la puta Pa' chulo Pa' chulo Pa' chulo Tómala Eso es Si se apartan los míos del balón, tío No te... No te... Uff... Madre mía Qué roturita Romerito Gracias No te... Ay, que se caen, que se caen, cuidado, que se caen muy impos Es que... Es que que cero No, si no te toques, chaval Pero si casi partes el talón, d'aquil es el chaval Y ya que cosa, voy a quitarlo porque ya hay hacer sangre Ya, 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 ya Venga chaval, o sea por favor o Fuck, fuck, que joder Venga chaval, pero bueno es que antes lo que hago tío Hostia que me he sentido Venga chaval, lo hago al afro tío y volvió becan fusionado con pirlo y rap mezclada de ver tocar los manes ostias que pegó ya un efecto pegó ya a la rienda final tío eso es imparable es que cago en dios y solí mi madre que lo toque benfis de pay y ya está acaba de ponerse en altura del guajebil este chaval eh ahora te digo esto si si no no es notable más vaya orgasmico este gol tío en serio casi tanto como un Paco Penin tío estoy absolutamente descolocado ahora mismo normal tío es que de pay tío es que te haz lo que quieras manes es que no es culpa tuya tío no 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 a ver arbi tu sigue macheteando tu estilo rocoso de violencia bien venga tío pero si tiene un toque mínimo a la alba ya tienes el pulgar ya man es que que ya haz lo que quieras tío ay satán quítate de aquí vamos a intentar solucionar aquí la movida esta que me tienes montada mira 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 por favor ya no arri yo nada ¿cómo voy a meter yo una falta si a mí no meinta una? arriba por favor arriba gente por té bien now you to me ahi que cagar y tú tío mira que ho cámara Mira, partiste en la nariz Hostia, perdón, hablando de meter la cabeza al pie No sé si viste esta semana el gol que mete Johnson Vamos, por Dios Pero si me está pisando la cabeza, chaval What the fuck, qué violencia Qué violencia, vale Arby, Arby Joder, vamos Me cago en la puta Eh, penalti Pero tira Pero bueno Venga, chaval Venga, por favor, es imposible, tío No me lo puedo creer, tío Vamos a ver, acá no No me lo puedo creer, tío No me lo puedo creer Qué jugada, tío Cago en la puta con lo vi que lo había hecho, tío Hostia, qué bueno, tío Solo me estaba pensando en tirar al suelo, tío Para tapar lo que fuera Oh, qué bien No, no Satán Qué bien el amago de John Nigel Máquina Uf, qué cosita No te la vas a sacar, tranquilo No te la vas a sacar, tranquilo No te la vas a sacar Ah, no fastidies, árbitro ¿En serio? Joder, qué cosita No me lo puedo creer todavía Estoy pensando en una jugada, tío Es que fue muy heavy esa jugada ahí para analizarla, eh En serio Hubo, tuviste seis tiros Tres paraes Dos rebotes Penaltis Expulsiones Hubo de todo ahí, yo creo No me lo puedo creer, tío Pondré desde aquí a... A Zumbarna, eh Tampoco será plan B Te he tratado mal por culo, Arna ¿Qué haces, loco? ¡Pernaaaaa, cabrón! Hostia, cómo me jugué la roja ahí Hasta luego Mil, mil, mil Penalti Sí, sí, sí Penalti de vista Penalti, tío Bien, iba, tío Ojo, ojo ¡Mira qué hostia, chaval! Esa, ¿eh? ¡Otra! Gracias No me jodas, no me jodas No, a ver, que es... ¡Mira, puta madre! Hostia, puta Muy bien Trabajalo, manes Esa manina, claro que no falte, coño Vamos a ser listos Y jugar con las manos siempre ¡Claro! ¿Pero dónde salió ese, tío? Ahí está Por aquí ¡Ur! Oye, por favor ¿Qué es que pasa? ¿Que la tarjeta es para los de negro? ¿Por qué somos negros o qué? Mete y mete y loco, mete, joder ¿Eh? No, no Pero mete y para allá, ¿o? Mira ¿Ves? Tanto hablar, boca chancla Siempre igual hay Y hasta que te la saquen ¿O tú, Karim? ¿Cuántos Karim hay aquí, o? Karim, Kacín No sé, tío ¡Oh, satán! ¿Cómo buscaste? Siempre, tío Siempre busco la sorpresa Ya, yo soy más de tirar y meterles, tío ¡Aaah! Jago en Dios Mete dos En treinta y cinco Caracaras que llevamos Y encima tengo que aguantarlo, tío Que yo lo único que hizo en todo el puto partido, chaval Ese codo la cara, que no falte Eso es Pancho Tengo algo para que no te canse ¡Oh! ¡Oh! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué cosita! ¡Carajo! ¡Carajo! Es que no va ni mi prima, tío No sube ni mi prima, tío ¿Ole? Eso es buena Ahí está Grande meces No pasa nada Eso, eso demuestra que solo vale Es para tirar gas Ahora un parado, tío ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Qué bien! Joder, pero mira ¡Ah, menos malo! ¡Gracias! ¡Gracias, amigo! ¡Gracias! ¿Esto, tío, no hace esto? Me siento un poco mejor ¿Por qué los amamos ahora? No me salió uno, tío ¡Mira qué falta, tío! ¡Mira qué obstrucción! ¿Quitará? ¡Mira, coche, guau! Hostia, mira adentro, eh ¡Tú también, tío! Mira el portero paralizado, eh ¡Cuál golpeo de más lenders, tío! ¡Zumbuido, zumbuido! Sí Mira qué mucho ya, tío Hostia, es que Muy lento, muy lento Sé que tengo al medio, tío ¡Pasó! ¡Tapa hasta ahí el pase, tío! ¡Eh, eh! ¡Por favor, tío! ¡Pero bueno! ¡Venga, hombre! ¡Ay, qué balón! ¡Qué puta de horas! ¡Macho! ¡Vamos! 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 ¡Joder! ¡Vamos, hostia! ¿Vamos qué? ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué? ¿Qué acabó? ¿Qué acabó? ¿Qué pasa, tío? ¡Hombre, no me jodas que no es gol! ¡Meca, chaval! ¡Meca, chaval! ¡Meca, chaval! ¡Vaya robo, tío! ¡Meca, chaval! ¡Hostia, vaya robo, chaval! ¡Vaya robo, tío! ¡Falta, tío! ¡Que falta de qué, chaval! ¡Sí, de mis cojones, falta! ¡Meca, chaval! ¡Meca! ¡No me lo puedo creer, tío! ¡No me lo puedo creer! ¡No me lo puedo creer! ¡Meca, chaval! ¡Meca, chaval! ¡Nada que decir! ¡Nada que decir! ¡Nada que comentar! ¡Tío, tío! ¡El árbitro mucho, tío! ¿Qué puedes esperar de un tío que haga como un Ashyber, tío? ¡Meca, chaval! ¿Qué acabas de dejarme para ti difuso, manes, tío? ¡Meca, chaval! ¡Meca, chaval! Manes, vente barrides hiciste, tío. ¡Vente putes regais, tío! ¡No me por nada! Pero el hombre del partido es tu portero, tío. ¿Ah, sí? A ver, a ver. Te lo dejo ahí. Sí, sí, sí. Bueno, manes. Joder, qué partido más bueno, tío. ¡Qué ríos! Nada, yo no puedo decir nada, tío. Y yo tampoco. Dos faltes que tire para allá y venga. Pero, pero, hostia. Muchís risas, tío. Muchís risas. Esa jugada en el área de 7.000... De todos. ¡Qué buf! De todos. Madre mía, tío. Solo puedo decir que lo intenté. Bueno, oye. Pasa que ya sabes. Para otra vez no machetes. Para que no tenga yo falta. ¡Oh! ¡Qué caso! Y si metes... Por favor, ¿eh? Si metes... Por favor. ...te falta, joder. Manes, sin más. No puedo decir nada más. Un placer, como siempre, por Dios. Como siempre, como siempre. Nos vemos. Vamos a cerrar este capítulo para ti difuso. Y nos vemos así. Nos vemos en la siguiente. Recordad, canal de Rizel tenéis en la descripción. Y mañana, video en el subcanal. De estos, de este estilo, con otros equipos. Ahí estaremos. ¡Chao! 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 ¡Chao!